Música Vamos a llevar unos palitos de regalo para ayudarlo en la carga, ¿no es cierto? Gracias ¿Qué pasó? ¡Shhh! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué pasó? Mucho gusto, Claudio. ¿Cómo estás? Oiga, ¿y usted vive acá? Yo nací y me crié acá y estoy aquí. ¿Cómo es vivir acá? Tranquilo. Tranquilidad nomás. Todo perfecto. Parece que usted se llama perfecto. Claro. Sí, seguramente. ¿Y usted vive solo acá? Solo. ¿Y tuvo hijos alguna vez? No. ¿Y vivía con sus mamás acá, con sus papás? Sí, antes sí. O sea, usted nació en esta casa. Claro. Yo nací acá. Después ya... ¿Cuántos años tiene usted, perdón? Este... 48. O sea, lleva 48 años acá. ¿Y cuando va a la ciudad o...? No, yo en la ciudad no... No, no me da yo en la ciudad. Y, por ejemplo, hablamos de que vaya yo a Puerto Montt, que vaya a una ciudad... Creo que no me hallaría en, no sé, dos días. ¿Ha ido? Conozco Puerto Montt. ¿Hasta Puerto Montt conoces? ¿Santiago no? No. No, no quiero te ir tampoco. Ni regalar un cajita de orden. Claro. Sí. ¿Y de qué vive usted, don Perfecto? ¿A dónde saca la comida, por ejemplo? Aquí se vive de la... O sea, de la crianza, de animales... ¿Y vende los animales? Claro, se vende. Poquita gente en el mundo, yo creo, que tiene el privilegio de que ésta sea la vista a su casa. Bueno, yo le puedo decir con mucho respeto que este es un lugar maravilloso. Me crié acá, vivo aquí todavía. A lo mejor no... A lo mejor no aprecia tanto esa cosa. ¿Y cuál es su casa esta o esa? ¿Podemos verla un poquito? ¿O está muy desordenada? No. ¿Está bien? ¿Podemos entrar? A ver, entramos. Permiso. Oh, la panza casa, botón perfecto. Tiene una cocina leña, entonces la cocina leña es también la estufa de la casa. ¿Estoy bien, no es cierto? Claro. Me parece a mí hermoso. Usted eligió el color de la... Encuentro que está bien combinadito, parece como una casa de cuentos. ¿Eh? Claro, yo no... ¿Usted eligió el color? Sí. Súper linda, botón. ¿Usted cree que el ser humano necesita compañía o puede vivir solo? A mí me gusta estar solo. Siempre me gusta estar solo. La tranquilidad me gusta. Mientras más simple es mejor. Hay que saber vivir igual, sí. ¿Cómo así? Saber vivir, por ejemplo, no hacerte problemas. Lo encuentro increíble. Déjenme felicitarlo por el estilo de vida que tiene. Gracias. Y gracias por habernos dejado entrar a su casa. Y espero que vuelvenlo a ver. ¿Cuándo? ¿Vos a tener un mapa? ¿A dónde por estos lados? Muchas gracias. 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 Gracias.